Una verdadera empresa criminal Resultaron ser los delincuentes que quedaron grabados en las cámaras de seguridad de una vivienda en el barrio San José Donde su propietario, a tiros, frustró el robo Esta banda, de la que hacía parte el abatido delincuente Waldir Alberto Verdugo Martínez Era conocida por las autoridades como Los Zetas A quien le venían haciendo seguimiento desde hace varios meses por su amplio prontuario en robobancos y residencias en la ciudad Era una organización que venía siendo seguida por la policía denominada como Los Zetas Una organización que se caracterizaba porque se le medían a todo Y disculpenme el término, pero eso es la mejor forma de referenciarlo Iban desde atracos comunes, a través de los conocidos fleteos Están comprometidos en hurtos bancarios, en hurto a residencias Según la policía, los integrantes de esta banda estarían señalados de delitos Que van desde el hurto, el microtráfico de drogas y hasta homicidio Su jefe, apodado con el alias del quemado, era de auto conocido por las autoridades El cabecilla de esta organización fue capturado hace alrededor de cuatro años En un atraco que hubo a una entidad bancaria aquí en la ciudad de Barranquilla Donde hubo un hurto aproximado a los 250 millones de pesos Además de las seis capturas, la policía notificó en centro carcelario A un hombre identificado como José Eusebio Palacio Hernández, alias el boxeador Quien había sido parte de esa estructura delincuencial Y quien se encuentra procesado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años Y a quien le figuran otras anotaciones por porte ilegal de arma de fuego y hurto calificado